Durante mi gestión de gobierno, tomé la decisión de realizar el Duodécimo Censo Nacional de Población y Séptimo de Vivienda, con los resultados oficiales que hoy estamos presentando a todo el pueblo de Guatemala y comunidad internacional. En el marco de esta presentación, quiero agradecer a toda la población su alto grado de compromiso con Guatemala, que aportó fidedignamente toda la información necesaria para la realización exitosa de ambos censos. Su participación fue vital y sumamente valiosa, por eso hoy les agradezco públicamente su voluntad de servicio a esta amada patria, que hoy cuenta con datos actualizados para proyectar de mejor manera sus políticas públicas. Este ejercicio estadístico es la fuente primaria de emprender una nueva ruta al desarrollo, que a partir de hoy se fundamentará en una mejor información estadística para una eficiente planificación estratégica de cara a los grandes desafíos del siglo XXI. El Censo 2018 es uno de los primeros en la región y se enmarca en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Estos resultados son un logro para el país y de gran beneficio para la toma de decisiones en el presente y en el futuro. Para lograr estos resultados, más de 25 mil personas se involucraron en un proceso que duró más de tres años y medio en realizarse. Estos censos que hoy hacemos oficiales son un instrumento eminentemente técnico que no tienen bandera política, mucho menos un sesgo para favorecer intereses particulares. Por el contrario, ha sido un ejercicio profesional que busca aportar información calificada y confiable para el bienestar común de los guatemaltecos. Por lo tanto, anuncio al pueblo de Guatemala y comunidad internacional que a partir de este momento queda habilitada y actualizada la página web del Instituto Nacional de Estadística INE. Ahí encontrarán los resultados oficiales del Duodécimo Censo Nacional de Población y Séptimo de Vivienda que con mucho orgullo entregamos en esta fecha histórica para el bienestar de todos los guatemaltecos.